Carolina Guzmán, directora del Fomento del Ministerio de Educación Nacional, visitó las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente para verificar cómo se encuentra la institución para la presencialidad virtual y la modalidad combinada de alternancia. El balance de la visita fue muy positivo. Con la pandemia vinieron muchos cambios, entre ellos la manera de educarse. De a poco las instituciones se preparan para el modelo de alternancia y volver a recibir un aforo específico de estudiantes en sus instalaciones. La Universidad Autónoma de Occidente no es la excepción. Y estoy aquí hoy particularmente en la ciudad de Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, comprobando que la universidad ha hecho un trabajo increíble de preparación, de alistamiento y que está en este momento recibiendo a sus estudiantes no solamente en las prácticas y en los laboratorios, sino también en las clases teóricas. Además, se realizó un recorrido por los diferentes salones de alternancia y laboratorios que dispone la universidad para sus estudiantes. Es una invitación muy especial a todos los jóvenes del país, particularmente de la ciudad de Cali, a que hagan este retorno seguro, gradual a la educación superior. Desde el 2013, la Autónoma de Occidente incursionó en la virtualidad, por lo que se encontraba preparada para los retos que la pandemia impuso. Y por eso la universidad ha venido fortaleciéndose y consolidando un modelo de educación virtual que, por supuesto, está enfocada en esta forma de diálogo humano entre personas y de creación, a pesar de las circunstancias. Actualmente, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 52 cursos virtuales para programas presenciales, 24 programas en modalidad híbrida y 3 proyectos empresariales. Posibilita que si usted está en Cartago, en Yumbo, en Palmira, en Candelaria, pueda estar en clase, participar activamente en el desarrollo de actividades a pesar de la distancia.